Las trabajadoras sexuales que conforman la Asociación de Mujeres Meretricias de Argentina y que están sindicalizadas en la Central de Trabajadoras de la Argentina desde hace 18 años están elaborando un proyecto de ley que regule su trabajo. Nosotros estamos presentando este borrador de ley, estamos haciendo este trabajo es porque a lo largo de 19 años de organización prácticamente hemos cambiado algunos códigos contravencionales tanto en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Rosario y Santa Fe y Santiago del Estero y vemos que no resolvemos el problema de fondo, que la violencia que ejerce la policía sigue tan intacta como antes, el prosenetismo al cual las compañeras son rehenes es tan intacto, nadie hace absolutamente nada y que a eso se sumó el tema de la ley de trata que obviamente nosotras estamos totalmente en contra del tráfico de personas la explotación sexual de niñas y niños, pero entendemos que no es todo trata que no es lo mismo, trata trabajo sexual igual a trata somos maduras, somos mujeres que en 18 años hemos sabido construir semejante organización no solamente nacional sino también liderar y fundar la red de trabajadoras sexuales que la componen 15 países, entonces decimos, ¿por qué las demás tienen que hablar en nombre de nosotras? somos nosotras las trabajadoras las que necesitamos imperiosamente que el trabajo sexual sea reconocido como tal estamos haciendo mesa de incidencia donde AMAR tiene filiales, bueno ya se hizo el 23 de mayo una en el Senado, en el Salón Nueva Perón, donde estuvo el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni el Senador Osvaldo López, María Rigat, Javier Urcade de la Alianza Internacional bueno la compañera Elena Reynaga, fundadora de AMAR el 23 de mayo se hizo una acá en la CTA, que estuvo Lía Méndez de Relaciones Institucionales del Senado un compañero de acá de CTA Ciudad de Gremiales, Carlos Monestés hace dos semanas atrás se hizo en La Plata la semana que viene se va a hacer en Santiago del Estero bueno, después se va a hacer en Paraná, en Santa Fe en el mes de agosto se va a hacer en la provincia de Salta y tenemos pensado hacer uno acá en la legislatura para el mes de noviembre en la legislatura acá de Capital Federal también está la posibilidad que con la cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales hagamos uno también dentro de la facultad de la UBA así que lo que estamos haciendo es eso, mesa de trabajo donde estamos presentando el borrador de ley que es hecho por las trabajadoras sexuales y con nuestro abogado, el doctor Gastón Fingerman y bueno, trataremos de pulirla para que a principio del año que viene tengamos ya el proyecto final hay un estudio que hicimos hace dos años con Naciones Unidas donde hay un piso de trabajadoras sexuales de 80.000 y eso también nos motivó para el tema de la ley y entendemos que la ley de trabajo sexual va a disminuir de una vez por todas el tema de tráfico y la trata de personas porque la clandestinidad en que hoy estamos hace que la trata cada día sea más grande y que la explotación y que el porcenetismo siga creciendo y que alrededor de nosotras se haya montado toda una mafia de negocios que en realidad nos vulnera todo el tiempo no solamente los derechos a nosotras sino que en realidad no hace mucho por las víctimas de trata de 37.000 y que a todos los derechos a los derechos a los derechos a los derechos a los derechos de echtes y que ahora tenemos una Sophie de vez y que en realidad es una fanciación amoros de la layers la memoria puede ser 6 6 7 Gracias por ver el video